Esperando en un micrófono Esto va a ser un show De Iguajuta De Iguajuta Estás en la zona de la escritura De los hermosos en el clave De los labios De los labios De estos sitios De los labios Y de los escrituras De los labios ¡Mamá! 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 ¡Oh! 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 Ahora vamos a poder! Veníos a todos ahora ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién lo ha dicho que la gorrita no se mueve? ¡Y ganó usted! ¡Eh! 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 Un buen asalto colourbook, pero es un placer estar aquí con ustedes ganó desde quien el jugador te da más rara Oye, y dice Puro amor, te doy mi corazón Ven y tu cuerpo me llama Puro amor, te doy mi corazón Quiero sentir que me llama Siento mi cuerpo flotando de deseo, baby Soy un merguete, mi visa estival Se dueña de tu manera de amar Quiero que firmes con besos a mi piel Que hagas del pacto, el amor y mi ser Ves la dosis que acarta esta ilusión Tienes la cura de mi corazón Quiero sentir dentro de mí Esta parte que me lleva por dentro Vete de mentir, vete de ecstasis Oye, para mí un ratito, yo le hice un tema Mujeres Díganme ustedes si no quieren tener la clave del Facebook del hombre La verdad es que ellos tienen la obligación de darnos la clave del Facebook Sí, porque esto es parte de mucha putería Díganme ustedes Este tema va dedicado a ella A que yo si tengo la clave del Facebook del hombre Y lo comportas como a mí Por último, yo le respondo a las mujeres catalanesas Grinchas ¡Gracias! 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 Papi tu lo tienes chiquito, le gustan los grandes o los pequequitos Papi tu lo tienes chiquito Papi tu lo tienes chiquito, le gustan los grandes o los pequequitos Papi vamos allá vamos a gozar, si lo tienes grande como me gusta el bolsillo Tu sabes que a mi me gusta el brillo, pero yo quiero un hombre que jade su gatillo a lo bien Me gusta los días que me siento, que se va tratando de esa mujer Vete de la letalla, si me sea fiel, y me sea dulce Ahora mujer Papi tu lo tienes chiquito, papi tu lo tienes chiquito, me gusta los grandes o los pequequitos Papi tu lo tienes chiquito, papi tu lo tienes chiquito, me gusta los grandes o los pequequitos Tu sabes que soy Lidia, tu sabes que me ataco en pasquilla Mi me gusta el verde, soy una maravilla Aunque te muera la salida en tu masquilla Hola, mi gato, a las mujeres Si lo hacen que los tiene Miratiato, ¿dónde están? Papi tu lo tienes chiquito, me gusta mi amor Porque yo lo sé Bueno gracias, ha sido un placer estar con ustedes esta noche, siguen disfrutando de las fiestas Aquí están ustedes, un placer ¡Otra! 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 Q程 que sigamos el sétimo viernes Y esto lo despedimos, Johanna Locke y sus temas Armandude tech reserved ¡Muy bien! ¿Quién dice así? ¡Vamos! 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 Oh-oh-oh Que ha cerrado la tentación Se me acelera el corazón Tiene el caramelo Enciende mi cuerpo de pasión Que ha cerrado la tentación Se me acelera el corazón Oye Tiene el caramelo Gracias Muchas gracias Muchas gracias